Nos unimos en torno al 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, para denunciar la persistencia y las nuevas formas de violencia machista y exigir que la reivindicación de la violencia de género pase a ser prioritaria en las agendas políticas, económicas y sociales. Desde las universidades asistimos con estupor a que desde ciertas posiciones políticas y sociales se negue o que se justifique la violencia machista. Las dadas de los feminicidios en la nuestra sociedad, el asesinato de hijos y hijas de las víctimas como forma de violencia vicaria, las custodias parentales a los maltractadores, las agresiones sexuales. En este momento político e histórico de clamor social en torno al hermana Yo si te creo y de los hashtags ni una menos o me too, las universidades como generadoras y transmisoras de conocimiento crítico, pero también de valores, debemos y podemos convertirnos en un referente de igualdad para toda la sociedad. La necesidad de una integración estructural y permanent de la perspectiva de género en la educación superior, la investigación y la transferencia de conocimiento se ha posado de manifest repetidamente a llarg d'enguany, per a modificar los elementos patriarcales encara existen en certs àmbits de la nostra societat com la justícia, la comunicació i la publicitat, la societat digital, les indústries culturals i, per descomptat, el mateix àmbit acadèmic i científic. Com a referent d'igualtat, la universitat ha de constituir-se en exemple de lluita contra la violència masclista que es puga donar al seu sí i garantir a més la protecció i reparació del mal a les eventuals víctimes. Sense igualtat entre homes i dones no hi ha democràcia, sense erradicació de la violència contra les dones no hi ha justícia.